Buenos días latinos, bienvenidos como siempre al Estudio de Orlando a disfrutar de nuestras entrevistas y nuestros invitados. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Palmira Ubiña, ella es fundadora, creadora de AIP. Buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida, ¿cómo están? Buenos días a todos. Encantada de estar aquí en MiraTV, en este programa tan maravilloso. ¿Y AIP? ¿Qué es AIP? AIP, la Asociación Internacional de Arte y Cultura Hispana, poetas y escritores hispanos. Llevamos ocho años de fundados en esta ciudad y tenemos una red de embajadores a través del mundo que comienza en las Naciones Unidas, Japón, China, Argentina, Perú, Jordania y también tenemos, y muchos más porque no los puedo mencionar porque son muchos, y una red de capítulos en Puerto Rico, Miami, Nueva York, Tampa, Argentina y nosotros aquí que somos la sede. AIP, que es la Asociación Internacional de Artistas Hispanos, para resumirlo. Es correcto. Tiene varias cosas que favorecen a los artistas que llegan a la Florida. Ustedes brindan apoyo. Es correcto. Nosotros le brindamos apoyo a todos nuestros artistas, los ayudamos a escribir sus libros, los ayudamos a publicar, los ayudamos a... O sea, AIP es la plataforma desde donde ellos pueden lanzarse a hacer sus cosas artísticas. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos que tiene AIP para hacerlo de conocimiento público? Oh, nosotros estamos grabando una serie de programas de televisión que se llaman Vivan las Artes, precisamente esta va a ser la estación, una de nuestras estaciones, además va a estar en nuestra propia página, que es vivanlasartes.tv. Así que los invitamos a todos, que no se los pierdan el programa que va a empezar bien pronto. Y además, señora Palmira, van a tener ciertos talleres, actividades que le ofrecen a la gente que está acá en la Florida. Es correcto. Nosotros ofrecemos talleres de actuación, nosotros ofrecemos talleres de cómo escribir un libro. A los niños les ofrecemos talleres para que sepan cómo dibujar. Tuvimos un proyecto muy hermoso que se llama Las Artes para Sanarte, junto con nuestros socios Nuevo Senderos. Ese ha sido la clave de nuestro éxito, que nosotros hemos podido hacer partnership con muchas empresas importantes, como lo son la Cámara de Comercio Hispana, el Centro de Bellas Artes Doctor Phillips, la ciudad del Condado de Orange, las bibliotecas, etcétera, etcétera. Y hemos podido, somos non-profit, pero hemos podido salir adelante con todos estos partnerships que tenemos. Claro, han crecido muchísimo y supongo a través de esas alianzas estratégicas que favorecen a todos, ¿no? Es correcto. Ellos están muy entusiasmados con todo el trabajo que nosotros hemos hecho a través de estos años. Tenemos un proyecto muy tremendo también en Puerto Rico, que es el Congreso Mundial de Escritores, al cual vamos a hacerlo ahora en noviembre del 2 al 8. De hecho, la organización que lo genera es la Unión Hispano Mundial de Escritores, y ellos me han nombrado a mí Presidenta en los Estados Unidos y Embajadora de la Paz de ellos. Así que vamos a tenerlos muy probables aquí en MiraTV para una entrevista, porque vamos a estar promocionando el programa y todo lo que tienen. El Congreso, que es un Congreso Mundial de Escritores. Señora Palmira, le agradezco por haber estado con nosotros. Usted es una mujer maravillosa, una artista completa, y qué bueno tenerla acá en su casa de Más MiraTV. Gracias, gracias. Mucho éxito a todos los artistas nuestros y los invitamos. Nuestro teléfono es el 407-851-9191. Nos pueden escribir a poetasyescritores a gmail.com. Y recuerden que nuestra página es vivanlasartes.tv. Bueno, yo no tengo más nada que decir con esta invitada tan especial que tuvimos hoy. Solo despedirlos y acompáñennos, sigan en sintonía de Buenos Días Latino.